Hola, mi nombre es Luz, soy argentina, estudio economía, participo de economía de comunión y aparte soy Gem. Cuando anunciaron la economía de Francisco, le invitaron a jóvenes, invitaron a economistas, invitaron a changemakers. Yo sentí un llamado muy especial porque yo me sentía dentro de las tres categorías y sentía que era una de las jóvenes que estaban buscando. Decidí participar porque cuando empecé a estudiar economía, lo hice para construir un mundo más fraterno, para que la pobreza no sea la gran herida abierta de la sociedad. Y hoy, casi terminando mi carrera, siento que la sociedad me llama y me pide cuentas de todo eso que aprendí, de todo eso que sé y de todo eso que puedo dar, de todo eso que soy.